La canción de Candy Vamos a cantarla juntos de hoy Cántanela, cántanela 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 Estoy en el rincón de la cantina La cual yo? Estoy en el rincón de la cantina Acércate Su canción Esa que dice El no le huele aquí Su canción chingón Ya ando un pedo para mi amarillo ¡Ay! Camino En mi destino En el color En el color Volvele, volvele Que bonito Es el Que lindo No te da a mí 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 Recordar me a Dios Camino desanimación Un camino de sangra bien No dejes amor Perderte como el que dejaste a ti, mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí, el consuelo que me queda, es ya de acordar de mi, aquí hay un limón muy verde, me dio sueño y me dormí, y me despertó mi tierra, diciendo ya estoy aquí, mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí, pero me estás seguro, que siente acordar de mi.